Hello my beautiful Muppet Y si eres de otras partes de México Mulish Se le dice Mulish a las personas que tienen el pelo rizado Más es que ahorita si te dejo mal porque no estoy en mi casa Salí con mi amigo No, no, con el Mulish Cuando quieras preguntar como estas Así se pregunta Como estas Y obviamente tu puedes contestar lo que sea Pero normalmente dices bien gracias Y para eso tienes que decir malo Bien gracias Cuando le quieras preguntar a alguien que esta haciendo Tu le preguntas O algo asi A lo mejor y te dices es que estoy muy ocupado No me hables me estoy yendo Y tu le quieras preguntar a donde vas Digamos que de repente entras a una tienda Y quieres preguntar cuanto cuesta algo Tu preguntas Y luego te volteas y le dices Cuando quieras sacar a alguien de tu casa Y le quieres decir vete Solo le tienes que decir No se es que no se es que de verdad jala 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 Fuera jala jala Y cuando quieras decir la palabra diablo Nada mas dices kisín El diablo es el kisín Si se te cae una papita al piso Dices ya lo chupo el kisín Si quieres decirte vete al diablo Jala a kisín 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 no kisín Digamos que estas con un chingo de gente Y estas personas no se callan Tu les dices Makachí O shó Shó tu boca Makachí Eso quiere decir cállate o guarda silencio Cuando dices que aplastaste a alguien O te aplastaron O aplastaste algo Se le dice puch Más es que fui al cine el otro día Estaba tan lleno Me hicieron puch contra la pared A tu axila Se le dice shik Fó es que apesta tu shik Que asco Fó apesta Fó es asco No se si en muchos lados se usa Pero shik es axila Quítate los pelos del shik Ahora que si quieres decir la palabra ombligo Es stuch Por ejemplo Más es que fui aquí a la vuelta el otro día Me hicieron una perforación en el tuch Buenísima Si quieres decir subir Es subir arriba Dame un minuto coño Voy a subir arriba Si quieres decir bajar Voy a bajar abajo Vas a salir a la calle Voy a salir afuera Voy a tomar el aire Tengo que salir afuera Subir arriba Bajar abajo Salir afuera Entrar adentro Si ves a alguien pasar caminando Y te gusta lo que ves Te gustan sus nalgas Su trasero Entonces dices Bah está bonito tu pirish Pirish Está bonito tu pirish Mi pirish está re bonito Cuando quieres decir que hay mucha gente Utilizan la palabra moloch Seguro están regalando algo allá Allá enfrente En la esquina Porque ve el moloch de gente que hay Y luego la persona que va a estar contigo Te va a decir Vamos Vamos al moloch de gente A que nos regalen algo Y tú te volteas Y le dices Jala jala Tú volteo Yo no voy allá Volteo Quiere decir que no No vaya Volteo Oye Guavir por favor No deshija Invítame tu Nutella Volteo Cuando te quieres referir a alguien Que es ignorante O naco O algo por el estilo Tú le dices Guiro Es que la verdad Yo no te voy a mentir Pero para mí La reina de los wiros Y las wiras Es Brittany Yahaira Y la expresión más poderosa de todos Pelaná No les puedo decir el significado de pelaná Pero así se escribe Vaya ni gogulelo Es un insulto Referente a la mamá De ustedes O mía Pelaná Ah y un bonus Cada vez que quieran decir qué O si no sabes algo O te están diciendo algo Que no sepas de lo que estén hablando Tú dices Oye de casualidad No has visto mi cartera Oiga disculpe Tiene pan francés Tendrás una pluma Que me prestes Oiga profe No sabe cuánto Se que mi examen Mamá me vas a dar dinero Para el cine Espero que utilicen Todas estas expresiones No importa donde seas Ya todos ustedes Si viste este video Es que ya estás listo Para venir a Yucatán Si no eres de Yucatán Compártela este video A cualquier yucateco Ellos me entenderán O sea Nosotros sabemos Qué pedo Y si no eres de acá Ven y visita Y vas a ver Que aquí la gente Habla súper bonito Y si eres de Mérida Y quieres ir a la meme fiesta Solo tienes que ir A Cookies Altabrisa O Cookies Gran Plaza O a Urban Corner O al Hotel Conquistador Compra tu boleto Y nos vemos el 17 de octubre Bencherts Marcela Y yo estaremos ahí Esperándote Cuídense mucho Mi video Con Muffins A la mena A la beja core Y yo los veré El día de mañana Bye fuck Si Ahorita corriendo Te voy a dar dinero De seguro Un moquetazo Chingo chiquito Le voy a meter Le voy a meter Y ya está Chao No Chico Gracias.